a diplomacia, y eso es lo que se ha puesto de manifiesto en la relación con el gobierno de Estados Unidos. Queremos que sea una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo. Y así se va avanzando. Le tenemos toda la confianza al secretario de Relaciones Exteriores, es un profesional y al mismo tiempo es un patriota. Entonces, yo estoy muy bien representado, por eso no tengo necesidad de ir a los organismos internacionales o a otros países. Además, ya ven lo que dicen, que como estoy enfermito, no puedo viajar tanto. Este es un gozo de cabal de salud. Lo que pasa es que estamos trabajando en grupo, es un colectivo, tengo el apoyo de… servidores públicos muy eficaces. Aquí destaco ahora la labor del secretario de Relaciones Exteriores.